El doctor que la ha atendido ha contado que la crisis económica y la facilidad que proporciona Internet a la hora de adquirir el material necesario, están provocando que este tipo de casos sean cada vez más frecuentes. La mujer, de 54 años de edad, y madre de tres hijos, se inyectó silicona líquida en sus labios y pómulos, la afectada contó que, después de haber visitado a un cirujano plástico, compró por Internet la silicona, que le costó 10 dólares, unos 7 euros, y que posteriormente se inyectaría ella misma.